¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! Después de ti, Rey Saltarín. Muy bien. ¡Aquí vamos! ¡Pounce! Neville, justo a tiempo para verme... saltar. ¡No, Pounce! ¡No lo hagas! ¡Detente! ¡No! ¿Te sientes seguro? No, no lo estoy. Olvídalo, Rody. ¡No saltaré! ¡Ay, qué bien! Gracias, Neville. Necesitaba eso. ¡Bien! Entonces lo haré solo y probaré que soy el rey de los clavados. Creo que yo tampoco me siento seguro. ¡Auxilio! ¡Mantén la calma y flotas! Iré por ayuda. ¡Bondi! ¡Pounce! ¿Estás bien? Sí, pero Rody no. Sube. ¡Canguros al rescate! ¡Canguros al rescate! ¡Por aquí! ¡A la Roca Mantarraya! ¡Auxilio! 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 No puedo conducir por esas rocas. No se ve seguro. Necesitamos al helicóptero. ¡Allá vamos! ¿Alguien necesita ayuda? ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Gracias, salvavidas! ¡Y pequeños salvavidas! Saltar por muelles, puentes, acantilados o rocas nunca es una buena idea. Hay muchas cosas que pueden salir mal y pueden resultar heridos. En pocas palabras, si no te sientes seguro haciendo algo, piénsalo dos veces. ¿Hay alguna forma segura de saltar? Sí, con la ayuda de un profesional reconocido. ¡Claro que sí! ¡Eso es! Ahora agarra tus rodillas y tira hacia adelante. ¡Perfecto! ¡Tu turno, Pounce! ¡Ah! ¡Bien hecho, Pounce! Creo que es un magnífico 10. ¡Sándwich! ¡Oh, no, Filipa! ¡Sándwich, chico! ¡Modo Kids! ¡Activado! ¡Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids!